Y a todos los que me apoyaron para esta fiesta. Grisel, saludos para Grisel, para Eli. ¿Quién más? Todos mis pillados. Ya, yo no voy a saludar. Estoy muy contenta por haberme apoyado. Saludando también, por supuesto. ¿Quiere, oye Eli? Yo tengo una duda. A mis papinas en la barra. Me voy a pasear. ¿Te voy a pasear? Me voy a pasear a la mera. Muchas gracias a todos por haberme apoyado. Que la disfruten, que la pase bonita. Muy bonita fiesta, la verdad. Disfrútenla, pásela muy bien. Baile mucho. Muy bonita fiesta que le organizaron, la verdad. Para mi nieta, Lana. Lana. Buen provecho para todos los que están disfrutando. Para mi nueva Brenna. Para todos mis puñados, mis puñados, mi suegra. Mi hermano, mis tíos. Mi tío, Toniel Santana. El saludo por ahí, nos vamos a compartir. La Fer y Santana. Para Blanca, mi hermana Blanca, que no se encuentra, pero... Vamos a ir. A ver, bien. 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 No puedes abandonarme, después que te di mi vida. No digas que no me quieres. Como antes si me querías. Solo vine a despedirme. Emilio le contestó. Te digo a mi novia, venida, por ti mi amor se acabó. Que te sirva de experiencia. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente de Tareta. Le mandamos el saludo. Enhorabuena. Estamos contentos de estar con ustedes. Nuevamente, por estos lugares tan bonitos. Esperando. Que le guste nuestra música, como siempre. Presentándonos una vez más. En estos bonitos lugares. Tareta, Rodrero, Las Cruces. La llevamos mi gente. Allá saludando, por supuesto. A Eni, a Arroyo y a toda su familia. Enhorabuena. Que se la pase de lo mejor. Iniciamos por este lado con la preferida de Tierra Caliente. Una vez más, en Tareta, Rodrero. La banda de Río Chico, presente. Dice... El sol de fuerza. Y él se le pone a mi forma. El sol. El sol. Chilo, sola, hola. Dos, tres. Tien, tien. Le llamo a los amigos de Chilo. Ahí, Juan Ricardo. Por eso, vamos a ver. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todos. Les saludamos desde Tareta, Rodrero. Página Chilo, A, informando. En esta bonita fiesta de cumpleaños de Liliani. Acompañen, muchachos. Y vamos a estar compartiendo con ustedes parte de la tarde de esta bonita fiesta desde Tareta, Guerrero. Todas las flores. Y en la fila del bautizo, cantaron los ruiseñores. Y a la fila del bautizo, cantaron los ruiseñores. Y a la fila del bautizo, cantaron los ruiseñores. Y a la fila del bautizo. Quisiera hacer el solcito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera hacer un San Juan Quisiera hacer un San Pedro Para venir y a saludar Con la cocina Muchas felicidades, Ileani Con más miles y flores Este día voy a adornar Que anda la festejada, un poco ocupada Muchachos Y claro que si Ya llegamos por este lado Gracias por lo que andamos por su peso Vamos a continuar nosotros En esta bonita tarde saludando ¿Cómo anda? ¿No vino el señor? No, no vino el señor El mero de la barra El que la va a estar surtiendo toda la tarde Está bien Ándele Saluditos Chatos Saludos cordiales Aquí andamos Y la gente que está en casita Vénganse a hablar con nosotros A pasarla de lo más bonito Ya presente a la preferida de Tierra Caliente Martín Ochoa Martín Ochoa Saluditos Hay algunos que no llegamos Entonces dichosa usted que ya llegó a los 50 Es muy bonita su fiesta Disfrútela Bailen mucho Pásensela muy bien Y Ahorita este Para tomarle fotos Conforme van llegando sus invitados Para que tengan muchas fotos También Muchas felicidades Elianí Ahí están muchachos La La mera mera Escribiona de esta fiesta Su hermano Guadarrama Saludos María Castro Feliz cumpleaños Bendiciones Oralia Román Feliz cumpleaños para la señora Saludos Bendiciones Paola Calvo Saludos Para su hermana Elianí Arroyo Por ahí le van los saluditos Bueno agradeciendo por ahí la invitación A nuestro amigo Tempo Quineda Que por ahí le vamos a estar Vendados a escorridas A su señorita compadre Que bueno Muchas felicidades De parte del Copito Tempo Para su hermana La quinceñera Elianí Arroyo Mira nomás Que anda Aquí anda la hermana de las festejadas Radiante compadre Bien contenta también Como el sol de hoy Que estuvo Verdad copita Muchas felicidades Se hace llamar En tu día Y para que el copadito Sí Es el ingeniero Cámara Arteca ¿Cómo es allá? ¿Cómo es para francisoria? gracias a todos esperamos que la pasemos aquí así va a ser para tomar la noche de una vez porque andas bien ocupada si quieren plángasela de una vez saludos a Estalinois ¿Para quién? Para Tepo ¿A dónde se encuentra él? En la planta Saludos para Tepo Felicidades, felicidades El sol Y el sol de Tepo Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga ese día de placer Solamente un recuerdo al final Levanta lo que a ti ya pasó Celebremos la estrella venturosa Tus amigos, parientes y yo Y el saludo a este día tan dichoso Que puro maldario al chico viejo Ahora con todo el viejo Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive el que dice Y que la mierda vuelve con él Te pondremos un hombre En la frente Con las conchas y perras del mar A ver pues Por ahí están los Temita Los Temita especialmente Allá para la festejada Por ahí les seguimos A ver los saluditos A todas las personalidades Que ya nos acompañan Por acá en este bonito lugar Por ahí les hemos llegado Los saludos Esperando a que se la pasen De lo mejor Por ahí vamos a disfrutar Con una cervecita bien fría Con whisky Con padre Con todas las variedades Que hay En esta hermosa fiesta Claro que sí muchachos Nosotros bien contentos De que nos hayan invitado De que nos hayan hecho partícipes Esta fiesta ya Agradeciendo a Copita Tepo Pinedo Por invitarnos por ahí A echarle la música A su hermana Por ahí le mandamos Los saluditos compadrito Bueno Por aquí nosotros Vamos a continuar Le mandamos los saluditos Allá para la gente Que se reporta A través de la Página de la banda de Chico Allá para Copita Wilson Calderón Compadre Por acá Amigos de la banda de Chico Hasta Don Aguato Guerrero Se manda saludos Allá para Mari Contañón Los saludos Hasta La Caña Santa Fe Compadre Allá para el amigo Cholo Hernández Saludos viejo Ahí andamos Compadrito Wilson El corrido de Chema Arroyo Dice Compadre Ahorita por ahí Se lo vamos a poner Viejo Ya sabes Aquí estamos Compartiendo la música Bueno Ahí está el saludato Saludazo Para Mari Contañón Para Copita Wilson Aquí el corrido de Chema Arroyo Allá para Copita Terry Núñez Que se encuentra Por ahí cumpliendo Un año más de vida También Compadrito Por ahí Los felicitamos Esperando que estéis Yotando por acá Con sus camaradas Y dotando este día especial A todos los cumpleaños Por ahí que se reportan Muchas felicidades Papá La vamos a complacer Compadrito Con los temas Resultados Se hace llamar El corrido De Chema Arroyo Siéntamelo muchachos Más de ratito Si quieres A ver el bloguito Para que no Dejando vueltas Traigan las tarotas Viejo Domingo 20 de mayo Del año 73 Mandaron a Chema Arroyo Rico y joven a la vez Del gusto para el caballo Y para las armas también Su pistola en la cintura Insuficiente dinero Se reía de la fortuna Y era amigo del gobierno Enamorado en su cuna Fue Taretaro Guerrero Hubo un baile Ayer en los lobos Donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos Luego se puso a tomar Lo he hecho, he hecho Y ni modo Con él murió Caporán En ráfaga disparó Su rinclito L de dos Contra de quien le pegó Y que lo perdone Dios Chema Arroyo Se murió Pero también contestó Subió un avión a la sierra Pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra En una maca cargando A sepultarlo en su tierra Con dos músicas tocando Y como él había embargando De que cuando se muriera Le bailaron su caballo Y hubo mucha balacera Prieto Sabache Cantaró Sus amigos lo recuerda Le cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Amistades de dinero También a sus hermanitos Un orquesta y la rio chico Tocándole el borrachito El señor Tocándole el borrachito Por supuesto Vamos a mandar el saludo A la familia Arroyo Por supuesto A todos los invitados Que están haciendo arriba Esta bonita fiesta Saludando por supuesto A el amigo Arroyo Para todos sus hermanos A la compañera Le mandamos el saludo Por supuesto A toda su familia A toda la familia Arroyo Le mandamos el saludo Saludos a todos Los que ya están ahí conectados Muchachos Feliz materna Saluditos Le mandamos el saludo Le saludamos desde Talétaro Guerrero Página Chiro A Informando Muchísimas gracias Por estarnos sintonizando Se va a poner de ambiente Aquí Ahorita pues apenas Van llegando Saludos muchachos Allá para la gente Poco a poco Van llegando los invitados Allá nos vivimos Compartiendo la música Allá para Nuestro amigo Wilson Tanderón compadre Que nos solicitó El corridazo Y nos dejamos Hola, hola, hola Claro que sí Jessica Probando, probando Ahí está Ahí ubicame Allá para Junior Le mandamos saluditos Allá para mi tía Julia Gómez Hasta la noche Buenos saludos Muchísimas gracias Por las estrellas Saluditos por acá Nos saludamos Gracias por su apoyo Saludos a Puebla Saludos a Puebla Saludos a Puebla Saludos a Puebla Los 110 mil conectados Que están en la página De la banda Richico Ahora pues compadre Vamos a continuar Con la música Vamos a hacer todo Que se entone De temprano Para que baile ¿Verdad? A esto bonito A esto viene ¿Verdad? Lo voy a andar grabando A ver si sí es cierto Ahora pues Ya nos dejaron A buscar Para quien? A Pepe Huaco A Pepe Huaco ¿En dónde está él? De Orbelín No De parte de quién Dígale De Orbelín ¿Desde dónde? De Taretero Taretero Guerrero Ándele Así mero Y bueno muchachos Ven que se puede Bailar de una vez Saludos a los Semprano Así mero Para que se entone Eh Aleya Figueroa Dice Es hija de Chema Arroyo Eh La verdad no sé Ahorita este Saludos a preguntarle A ver A la familia Servir A la familia 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 Ay, 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 la pegó al alucido Ay, 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 la pegó al alucido Aunque no se entiende a ti, no creas que yo te olvido Aunque no se entiende a ti, no creas que yo te olvido Ay, ay, ay Y de una besa para tres aletitos, eso no Y no llega Y qué bonito, qué bonito ¡Opa! Señores con alegría, les cantaré por escala Señores con alegría, les cantaré por escala Para la sombrilería, solamente la pegó al alucido Ay, 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 la pegó al alucido Aunque no se entiende a ti, no creas que yo te olvido Aunque no se entiende a ti, no creas que yo te olvido Ay, ay, ay Y ni te olvidaremos Hay gente que no, viejo, no creas que yo te olvido Y arriba, azul, fama, la de pifón, viejo Sí, señor Y aquí hay gente que no creas que yo te olvido Y aquí hay gente que no creas que yo te olvido Teresa León, saludos para mi tía Leonides Palacio, la señora que va llegando, la del Rebozo. Un saludo para la dueña, usted es parte de Jesús, el hijo de Juana. Le mando saludos Jesús, el hijo de Juana. Jesús, el hijo de Juana, le mando un saludo. Un saludo para la dueña, usted es parte de Jesús, el hijo de Juana. Un saludo para la dueña, usted es parte de Jesús, el hijo de Juana. Un saludo para la dueña, usted es parte de Jesús, el hijo de Juana, le mando un saludo para la dueña, usted es parte de Jesús, el hijo de Juana. Especialmente a Ana Vestujada, la señora. No, yo le veo cara que sí habla. Y conmigo se va a platicar. ¿Dónde se llama? Ahí somos, ahí tengo invitados. Saludando a todos los invitados. Le van a llevar los saludos ahorita, así es de que va a hablar. Esa familia Arroyo, esa familia Santana. Va a hablar toda la tarde. Por supuesto, le mandamos el saludo, por supuesto, a la familia Solorio, siempre presentes en las fiestas. Saluditos a todos, Elvia Gómez, Ángel Ruiz Alcaba. Siempre nos reciben con los brazos abiertos por estos dólares. Y le damos agradecidos con la familia que nos dieron la invitación nuevamente por este lado. Nuevamente, tocándole toda la música bonita de la banda Río Chico, la preferida de Tierra Caliente. Y más al rato va a cantar El Güero, compadre, se va a cantar la de Soy el Ratón. Soy el Ratón, lobo, lobo. Esa se la sabe bien. Hoy le sale, pues. Si es este el cantante, ¿no? Claro que sí. Y por supuesto, saludando a la página de nuestro amigazo por ahí, Chiro, informando. Por ahí le mandamos el saludo. Ya llegó el primer genético, compadre. ¡Hala, hija! ¿Cuál va a ser? Vamos a continuar, por supuesto, con la música. Le vamos a poner algo de cumbia. Bueno, pues, con cuidado, eh. Vamos a ver al ritmo de cumbia para que se vaya poniendo bueno. Dice, más o menos, sí. Márcale, compadre, ¿no? Y vamos a bailar, compadre. Allá, Pachiro, le mandamos a bailar y dos. Eso, hijo. ¿Cómo andas? Todo al cielo. ¿Qué pasa a empezar? ¡Hago en la otra caña! Ahí le va el saludo para su ropita. Los conocidos como... El burro. Y suelta, y suelta, y suelta. Intencional. Que se vaya poniendo bueno. Algo de la música, dice... Más o menos así. No me gusta estar brillando contigo. Y no me gusta, pero interesa de mi amor. No pude ser la cruzera contigo. No pude ser la cruzera contigo. Sí, no pude ser la cruzera contigo. Sí, no pude ser la cruzera contigo. Y yo no llores, déjame que mis labios se quiten sus lágrimas. No me gusta estar brillando contigo. Te invitan a bailar desde temprano. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Tu papá? Mi nombre es Hugo. Los papás estaban confundidos preguntando. Sí, es Chema. ¿No es aquí? Ya murió. Ahora le murió. Él va a cumplir 50 años de muerto el 20 de mayo. Sí. Sí. Bueno. Pásensela bien como quieran. Sí. Sí. Hagan un día inolvidable para ella. Sí. Bailen mucho, que se la pasen muy bien. Ese es el propósito. Sí, imagínese. Sí. Cualquiera. Cualquiera. Toda su familia la apoyaron. Amiguitos. 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 Gracias a Dios. Y la apoyaron a ella. Sí. Pues todo muy bonito. Amiguitos. Muy bonito la regla. Toda. Amiguitos. Amiguitos. Su suegra. Amiguitos. Amiguitos. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo dice? Leti. Le mando saludos Yatsiri Pineda. Ah, igualmente. Dile que se venga a bailar. Que se deje venir, ¿verdad? Sí, que se deje venir. Apenas empieza, ahorita que vengan todos los que estén viendo la transmisión. ¿Faltan más hermanas por llegar? No. ¿No? Solo ustedes. ¿Algún hermano? ¿Algún hermano? Sí, puede salir. Esteban. Oh, pero no está aquí pues. Está aquí tampoco, perdón. Él también está apoyando. Allá para. También le mando saludos Yadira. Ay, mi prima. Que se venga a bailar, mi prima. ¿Verdad? Chico Fernández, compadre. Sí, también allá para toda mi familia. Sí, allá para toda mi familia. Sí, allá para. Para toda la gente que está conectada. Por donde se nos llegara. Eh, nos saludamos. Nos está bien, Leti. Sí. Diviértete mucho también. Sí, vamos a bailar. Pásensela bien. Sí, desde temprano. Sí, informando por acá quién andará este lado. Como siempre, compadre. Aquí vamos a estar ahorita. ¿Verdad? Gracias a todos las personas que van llegando. Con él y compadrito por acá en los eventos. Bonita la fiesta. Un costazo. Así mero. Por acá que gusten. Y que miren nuestra música a través por acá de las redes sociales, compadre. Ahí estamos vosotras. Ahorita le pasamos los saludos a Cirilo. Vamos a continuar con más. Con más. Con más. Con más y más música, compadrito. Enhorabuena. Muchas felicidades. Eh, vamos a continuar. Con. Claro que sí, compadre. Por supuesto. A todas las familias. Bienvenidas. Eh, bonita tarde. Calorosa. Ya se fue el solecito. Ya se fue. Ya estamos. Hay que aguantar otro poquito. Ya nomás un mes de calor. Lo que es abril y mayo. Y viernes de las lluvias rurales. Y vamos a ponerle algo bonito por acá. A esos señores de caballos de Tarétaro. Sí. Este es el marco. Pestullos. 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 Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. 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 Muy bien. Yo soy caballos herrero y estando acá por mi tierra, debo de ser pajarero que me tido mucha guerra, lo hice veloz y ligero. Le puse el nombre de Apache, lo pasó que fui su dueño. Y estando frente al mariachi Bailao sonaba que yo Era un caballo sabache De gran perfil aguilero Un gran evolucionario Al viento aventó un disparo Me dijo contra el caballo No le hace que sea muy caro Lo quiero para mi gallo Y amado Joaquín Amaro Al gran revolucionario Con el tri mi caballo Oh chiquitito No hubo ningún comentario No hubo ningún comentario No hubo ningún partido como rayo No era mi visionario No estoy en la compra de mi barrio Peleando en pro de madera Fue y conquista Apache llegaba entero Hasta jefe de mi vista La batalla ligero Borrándose de mi vista No hubo ningún comentario No hubo ningún comentario Usted va sobre un tesoro Usted sabe bien que es caro Y yo le suspiro y lloro Apaches son y cuaco raro Con cuatro que soñan de oro Sí señor por supuesto Allá para todos los señores de caballo De tarétaro Sí señor Caballos bailadores Ahora le pusimos el Corrido de pezuñas de oro Y vamos a continuar Con la música Con los temas Dándole la bienvenida Por supuesto A todos los invitados Enhorabuena Vamos a bailar A disfrutar A pasarla De lo más bonito Por ahí La cervecita fría Con los cantineros Que ya está Pero como pata De albañil compita Para que de nuevo Te compras Una otra vez De las chancas No voy a empezar Con esa de mezcal Con esa de mezcalito viejo Con esa más rápido Para que luego Ya después de que nos preparen Por allá una carnita asada Así que empezamos Claro que sí Le vamos a mandar un saludo Al copita Tepo Pinedas Te lo dio de Americana Por supuesto Allá para su hermana Cumpleañera El día de Arroyo Por supuesto A la familia Arroyo A la familia Solorio A la familia Santana Por supuesto Siempre que nos invitan Por ese lado Siempre se pone el ambiente Al rojo vivo Allá saludando Por supuesto Con todo respeto A la señora Sagrario Santana Siempre por acá Invitándonos también A las fiestas De su pueblo Y agradecidos con Dios Y con ustedes Que siempre nos Nos hacen la invitación Y que siempre nos hacemos bailar Por supuesto Y queremos que también Hoy no sea excepción Queremos que bailen Y disfruten Allá para Leti Le mandamos el saludo también Para toda su familia Enhorabuena Y a la señora Yalina Santana Onde quiera que esté Le mandamos el saludo Vamos a ponerle Algo bonito a mi banda Algo que lo que traemos En el repertorio musical Y nada más Porque Nada más porque A mí te quiero saber Atroso Hasta tal Estado de enero Y llamar Los tres Con el baño Compa no ven Sí Le mandamos el saludo De la noche Y en el repertorio musical 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 Me gusta cantar al viento Porque vuelan Y cantaré Jesús Jesús Un saludo cordial Para el compañero Que no fue Porque al este trabajo No pudiéramos ver Y estar así Desconectados Gracias Muchísimas gracias Jesús Jesús Estrada Saludos Jorge Carreño Saludos Al cantante Claro que sí Ahorita se los saludamos Saluditos Martín Saludos Saludos Y te vengo Jeko Jeko Y con ella doy consejo Y a través de la montaña A venir a ver las flores Y no hay cuatro que se empine Y se rompe el cerebro Sí, José Luis, fuimos a ver una sorpresa ya por Azucitlán, el progreso Y pues ahorita andamos aquí por el municipio de Cuyica de Catalan En Tarétaro, Guerrero Iraima Pérez, feliz cumpleaños que Dios le dé la dicha de cumplir muchos años más Saludos hasta Venezuela Romen López, saludos A Tonia Rivera, saludos hasta Miami Florida Margarita Jaramillo, saludos hasta Chisago Yadira Santana, saludos a mi hermana, Sagrario y a mi mamá Claro que sí, ahorita Ok, Mari Ya te ando cambiando el sexo, pero bueno Ahí dice José Luis Saludos Mari, para ti y para tu esposo Y que salga, y que salga Y que salga, moguare Rebosa Ya les vamos Y vamos a bailar hoy Vamos a disfrutar de la fiesta Allá para la cumpleañera Para el día de Arroyo Toda la familia Es de la clase de lo mejor Y ahí le vamos a un temita Allá saludando A toda la familia ya reunida por este lado Esa familia Arroyo Ahí le vamos Dice más o menos En la preferida de Tierra Caliente Allá saludando a todos los amigos Siempre, siempre recibiendo Con los brazos abiertos, correspondados Y por que se vayan poniendo Bueno y digas a Lucita de la Buena ¿Dónde está el mezcal? ¿Dónde está el mezcal? Sácalo, 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 viejo Y eso muchachos Ahora continuar con la música Por el otro tema Que se llama El Amor No se vende y suelta Mela, viejo Nada más para que te quede A la de siempre Uy, uy Me compran con dinero El amor que te guardo a ti Cariño santo El amor boca se vende Tampoco se andar equilando Como te lo prometí A ti te lo estoy guardando En tu vida está mi vida Mi amor en tu corazón Pero en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis ángulos Y la mía quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo La pobreza no me importa Para que al cabo pobre nací Y así me quiero Para que quiero riqueza Si no tengo amor y sincero Conformo como estoy Queriendo a ti mi cielo Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo Ahí quedó por supuesto Cien por ciento rancheritos Es para que digan saludcita de la buena Mi compa la burra Que llegó A ver a qué horas compa burra Le mandamos el saludo por supuesto a él Y a toda su familia Allá para el compa Tito Arroyo La familia Arroyo Esa familia Santana Le mandamos el saludo Allá para Saray Por ahí le mandamos el saldito ¿Saraida? Para que dobles el pico Para luego le voy a ir a dormir La otra vez me enseñaste Cómo se está en el mezcal Quiero comenzarles otra vez Allá para la pico ¿Ya no? ¿Yo? No, me voy a esperar más al rato A ver por ahí Si me pueden volver a poner El saludo que le mandaron A esta muchacha Lo que pasa que son Bastantes saludos Se me están pasando muy rápido Alguien que le mandó saludos A los agrarios Por supuesto Claro que sí Vicky más tarde la iguana Ahorita todavía es muy temprano No se me vaya a caer uno Porque aquí tenemos al camarógrafo Porque pasan Que le pongo Verdad todavía Vamos a continuar Familias Yadira Ya estamos presentes acá Vamos a bailar Te mando saludos Yadira Sagrario Ay gracias Allá saludando A la muchacha más bailarina Que conozco de aquí De Tareta Saludos hermana Me encanta el ambiente de aquí Que bailan mucho Así hasta dan ganas De seguir grabando Es verdad Empiécele pues desde temprano No me haga quedar mal Aquí está Sagrario A todos nuestros amigos Ahorita Faltan cuantos minutos Para las 7 de la tarde Acá traemos uno Es español Hay que darle mezcal Tus papás eran esos Que están ahí Me dirán Vamos a ponerle algo bonito acá Le vamos a ponerle Dedicada Allá para Francisco Empiécele otra vez Empiécele Échale el primer trago Échale el primer trago Y nosotros le seguimos Saludando por supuesto Algo bonito para ella Si se llama Con la señora heredadora Por ahí le mando saluditos Le mando saludos Yadira A los 40 Márcale compadre Su hija Yadira Ahí los está viendo Me llamo la Mesejara Con mucho cariño Ahí está tu papá Yadira ¿Qué más está el abuelito? ¿Qué está tu familia? El Elilio El Elilio Vicky García Me encanta ver Esa chica de guerrero Yo tengo una amiga Aquí en California Que es de guerrero Ella es bien linda Contigo Tecno Checo Saludos Vicky Barra Saludos Santa Tijuana Agarra el avión Y vete Yadira Déjate venir Raúl Weyza Saludos Santa Texas Y de tanta pena Hasta el sol Se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir Por ahí alguien había solicitado Hace rato esa canción Allí están completidos ya Y el confesarme Traicionó la vida Llegaste tú Y aquí por adentro Tu vellas me torturaba Volví a llorar El corazón De que no lloraba Y al fin Mis cabidos Se mataron Otra vez Y el día que tú llegaste Cambiaste el mundo gris Por muchos dolores De amor De amor Y el chico Y no morré de ti Cuando las cosas De este mundo No eran mía Ni las estrellas Ni las noches Ni los días Y de tanta pena Y de tanta pena Hasta el sol Se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir Mi juventud A los cuarenta Y en esos años Otra vez Adolescencia Y al confesar Me traicionó La vida Llegaste tú Y aquí por adentro Tu vellas me torturaba Volví a llorar El corazón De que no lloraba Y al fin Mis labios Se mojaron Otra vez Le mando un saludo Don Anselmo Servín Desde hace rato Les estamos dando saludos A todos los muchachos De la banda Saluditos Saluditos Señor don Anselmo Servín De parte por acá De nuestros amigos Banda Ruchico Saluditos Que bueno que siempre se reporta Estaba una americana Por ahí Que el próximo mayo Va a venir a hacer El Chemofetz Allá en San Juan Chamaco Ya estamos bien Saluditos A don Anselmo Y toda su linda familia Por ahí Va a aventar la casa Por la ventana Yo creo Bueno a ver Si nos toca algo A ver hasta el chile Yo creo Ahí estamos Ahí estamos muchachos Saluditos Claro que sí Gracias por los saluditos Hasta la unión americana Y también Este Gracias Acá la página De nuestro amigo Chiro Informando Siempre Siempre Los grandes eventos Con nosotros Hace Hace poquito tiempo Pasó su cumpleaños Yo también La casa por la ventana No pudimos ir Nos agarramos Estamos ocupados Tanto que se enfermó Hasta se enfermó Hasta la vez No puede recuperarse De la cruda Por ahí nos piden La de Nos piden la de Flor hermosa Por ahí Si la traen Por favor Gracias muchachos Vamos a conocer El temito de Flor hermosa Allá para la festejada Claro que sí Con todo respeto Mira los saluditos De parte de Su hermano Tepo Pineda Por ahí La felicita Con mucho cariño Hoy que se encuentra Desfrutando Un añito más de vida Casi nada 50 años Compadre Se dice fácil Saluditos Bueno Por ahí Vamos ahorita Allá para Nueva York Ofelia Los saluditos Por supuesto Bienvenidos Bienvenidas Vamos a bailar A pasarla bonito Ya la encontramos Dormida Compadre Nos están Estresando A editar La damos Salida Con internet Con el Facebook Vamos a mandar Saludos allá Mi copa la burra Que te emborrachó Amandilón Que te emborrachó La otra vez Mi copa Tito Ya sientes Un ratito Lianí Váyase a bailar Deje ahí El señor De la carne No se le quema No se le quema La carne Quiere lo más ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, se ve bien sabrosa La carnita asada y aquí están los jugadores puercos No Letty, al paso que veo no vas a bailar No, ¿verdad? No Te hubieras contratado unos meseros Pero los meseros sí vienen ¿Cómo? ¿A poco? Sí No les dejes de comer, vete a bailar Andale Amiga, son bastantes saludos los que llueven, que se me pasan Sí Conforme los quiero dar, ya me mandaron como diez más Sí, bastantes saludos Ves que se ven bien ricos los frijoles ¿Usted los cocinó? ¿Usted los cocinó? Ángela, ¿cuáles ángelas? No está eso ¡Oh! Usted hizo la sopa ¿Qué es con Eliany? Es comadre Es comadre Sí Saludos a la prima Letty, José Arroyo Que se pongan a bailar las cocineras, dice Jessica Giovanni Nicolás, saludos Rey David, le mando saludos A mamá, dice Se ve bien, no más que estoy lejos Sí, se ve todo bien, bien sabroso Para María, dice Pero, su verdadero nombre Me parece que eso es de él Es de Peñalú, bien Pues sí, le damos un abrazo, porque le damos un abrazo ¿Qué? Es Ah, ¿Corneria? Es de Peñalú, Peñalú, Peñalú Olé, perdón Y ahora sí me lo va a dar Si la otra vez no me lo dio, ahora sí me lo va a dar ¿Verdad? Se ve muy rica la sopa, dice Julieta Eh, Cirilo, a Santiago Ahorita Bueno Saludos a la prima Ángela Creo que no está aquí Ángela Díganle a las señoras cocineras que si no hay chilate Jejeje Creo que no, que bailen las cumpleañeras Sí, ahorita a ver si se animan Es que andan atendiendo a los invitados Andan atendiendo a los invitados Hoy están a bailar, yo creo Ya estamos caminando Luego andamos haciendo cosas que no Vamos a continuar saludando a todos los invitados Por supuesto, los invitados Saludos a María Aguirre La de vestido naranja Eh, ok Ahorita le mandamos sus saludos Ahorita en otra vueltecita Santiago Jiménez, saludos Eh, Giovanni Vega, saludos A Rey Santana de parte de la Vega De los Ángeles Eh, sí, ahí está Teresa Ah, me comentaron que no estaba Ángela Pero bueno, ahorita la... Eh... ¿Le ubicas en qué mesa está o qué ropa trae para saludársela? Ahorita que le empieza a echar, compañero Rey David le manda saludos a él Eh, pues apóyenme Eh, como dicen las personas Para poder pasarles Un saludo Lo que pasa es que no, no conozco las familias por nombre No las conozco Ahí apóyenme qué ropa trae O dónde está pegado para... Poder pasarles un saludo, por favor, muchachos Saludos para la familia Doña Primera Santana Estrada de Carétaro Camila Linares, saluditos Y yo me han dicho mucho que le tienes tanto Y yo me han dicho mucho que le tienes tanto Pero ven ya los manos están contigo Y yo me han dicho mucho que le tienes tanto Pero ven ya los manos están contigo ¿Qué te pasa, amor? Salud para los Rufino Salazar Está en la carne asada de parte de Santiago Palacio Ok, ahorita regresamos allá a la parrilla Saludos a los Delgados, Puro Taretaro, Sergio Checos Saluditos Checos Si hubieran dejado venir a la fiesta Valdos Jiménez, saluditos Darío Martínez, saluditos a Puebla Le mando saludos a Santiago Palacios Santiago Palacios? Ajá No sabe quién es? Híjole No es usted Don Rufino? Yo soy Lufino, saludos a todos Sí, le mando saludos Salud para la señora que está vendiendo los cigales No, no las está vendiendo, los regalas Cheva Durante, saludos Margarito Salas Así es, en el musculán y ahí Taretaro, Guerrero Salud a Leonides Palacio, está sentada junto a Luciano Ok, me interesa el pijario Salazar, saludos para Rufino Yo creo que vamos a tener que esperar a que den de comer para que se pongan de ambiente Porque no hay meseros para atender a las familias También guapas las cocineras, dice Darío Saludos para Edilia Aguirre Te mandan saludos Nere Santana Dice que te vayas a jugar a bailar Dice que es hijo de Cirilo Que es hijo de Cirilo Palacios Dice que le aparte un pedacito de carne Oh, ya llegó Ángela ¿Qué dice doña Ángela? Aquí le han estado mandando y mandando saludos y yo diciendo que no había llegado ¿Quién me manda saludos? Está mandando saludos Teresa León Y otros saludos más que ya se me pasaron ¿Sí va a bailar? Claro Ya que terminen de dar de comer, ¿verdad? Vamos, disfruten No, está un poquito enfermito ¿A poco? Sí, usted cree Hay en otra ocasión Dice este, el checo que le echen y que le echen más carne Que no dejen enfriar esa parrilla Saludos para el señor cocinero Qué rico se mira esa carne asada Que lo disfruten Felicitas Calderón, saludos Marisela Moreno, saluditos Dice el checo, dice ahorita ahí vamos a la carne asada Algo buenito, ahí con los amigos Diciendo saludistas, compadre Hay gente bonita por acá Que está dentro de beberlo Ahí estamos Le vamos a convertir la música Y todo el ambiente Algo buenito Eso se llama No pasa Sí, pero Marisela Moreno Marisela Moreno, saluditas de la buena copa Buena Algo buenito 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 Ya pues doña Elianí ¿A qué hora va a bailar? Algo buenito Raúl Alvarado Saludos a esta gente bonita de Tareta Un abrazo fuerte Bendiciones a las festejadas Soy del municipio de Juchitlán Saludos Gracias Raúl Ándele que no se apague la lumbre Por ahí le vamos a seguir echando más leños O sea que sea Si ya no hay carbón De lado norte Los pereza De lado sur Los garcía Por culpa de las mujeres Por culpa de las mujeres Muy hermosas Muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero eran tan ilustradas Es el triste testimonio Que por esos matos reales Anduvo cerco el demonio Anduvo cerco el demonio Y el saludo se da A la reunión americana Con brindas de copinera Almas flores Felicidades comadre Elianis Tercio Checo Cómo se disfrutan las fiestas Este del rancho Pura gente de ambiente Si la mirta florece El campo está abandonado Ni la hierba mala crece Se ha muerto todo el ganado Y el reón se comparece También se ha ido secando No más las mujeres que dan El odio las van bajando En su rostro siempre llevan La huella que deja el llanto De esos maridos se acuerdan Llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas Que acaban el matrimonio Pero eran tan ilustradas Es el triste testimonio Que de puros ojos maturriales Cuando se encuentre hoy André Puey Los aplausos Allá para festejada Que sigan fuertes los aplausos Que ya bailó Eso Así debe de ser Sobre ahí A poner el ambiente Que bueno Que bueno Bueno muchachos Continuamos Saluditos La gente bonita Que se refuerza por acá A través de Las cámaras del compita Cotorro Punto com punto mx Saludamos ahí Para toda la gente bonita Que está Viendo la transmisión Del compita chino También por ahí Les solicitaron El saludazo Compadrito Esperando que se lo pasen De lo mejor Saludos Bueno Ahora vamos a mandar Saluditos Saluditos Hasta Puebla Aquí andamos muchachos Desde Tareta del Guerrero Poco a poco Este Ya se va a poner de ambiente Gracias Gracias Repartiendo la comida A las familias Pues no No hay meseros Tienen que hacerlo Ellas mismas Entonces Por ese motivo No No pueden ahorita bailar Con la música Con los temitas Por supuesto América Jacobo Saluditos Hasta California ¡Ale vamos! Al Al A ver si quieren Se levanta Zapatela Me lo dice Que en la pista Nomás te han querido Un churrito A ver ¿A qué hora es Como aburra? Nomás Juro bebe Bebe Y nada Que bailas Viejo Nada le ves Compadre Es ingeniero De luces ¿A qué hora es? Hola compadito Nos vamos a la pista Con un bonito zapateado Algo que suene y dice Hola Hola familia Santana Saludos El señor scenario Saludita Boca barrio español Saluditos Miguel Saludos a Tijuana Margarito Salas Soy de guerreros señores Y buen guerrero Me han De encontrar Soy de guerreros señores Y buen guerrero Me han De encontrar Soy puro Soy puro Tierra Carriente Y aunque Les parezca Amar ¿Usted es de guerrero? ¿De dónde es? De aquí De aquí De guerrero ¿De baile puede? Demuestren pues Que es de guerrero Ahorita pues Ese bonito lugar Queribas Tierra caliente Cuyuca de catalán Cuyuca de catalán Ay, ay, ay Fíjense Los guachos Y zapateles guaches Son, son, son Antes de pres Veamos todos los guaches Que siguen En nuestra página De Chiro Informando Nos saludamos Zapateles Es casa viejo Ya Échale 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 Bueno Y juez Y por no Que saquen El víctimo Que le enseñan El poder Porque El guerrero Y valiente Si se sabe De poder Por más que saquen Y brinques O creer El llaman De poder El guerrero Y valiente Si se sabe De poder Que siempre Llego En el ánimo Ese bonito lugar Que viva tierra caliente Coyoca de catalán Coyoca de catalán Al azar Y Tócale bonito Papa José Que se mueve La trompeta viejo Si es Es una lágrima Háganme a bailar Yo Hola Río Chico Si señor Hola Río Chico Baila Y Coyoca de catalán Coyoca de catalán Coyoca de catalán Ya llegué a decirme cinco que es la vera capital Y siempre traigo de nadie más Ese bonito lugar Que viva tierra caliente Ángeles, me dan ganas, checo, me dan ganas Voy a buscar el catalán, la diaya Y que nos hagan sorpresas, chicas, mire Son, son, son Adiós muchachos, soy Sado Semita, salimos de Zapateando Por ahí enviamos los saluditos Le manda saludos a Yadira Santana Dice que bailen pues No vino Báilenle muchachas Ya me voy a llevar la banda De parte de la festejada de la quinceañera del señor Ileany Arroyo para todos sus cuñadas, sus cuñados, su suegra Y todos sus hermanos Por ahí le mando saluditos a la festejada Agradece por ahí por todas las atenciones Y por los saludos Bueno, por aquí nos vamos a anotar Saludito Y más con una coronita ahí Ahí están muchachones Con ganas de venir a bailar Bueno, por aquí nos vamos a estar compartiendo La música, todo el ambiente Los invitamos a bailar A ponerse de ambiente, compadre A pasarla bonito Más que nada divertirse En esta preciosa fiesta, muchachos Allá para el ingeniero de luces Compadre, le hacemos llegar el saludazo Claro que sí, compita, por acá Vamos a continuar Con la música, por supuesto Con los telitos bonitos Saludando a la familia Ya, ya tienen por ahí En arroyo, compita Coronitas Por supuesto Gracias por la invitación Estamos bien contentos de estar con ustedes Y vamos a bailar Algo bonito Que más de ratito le va a aumentar su corridazo, viejo Claro que sí, acá lo traemos bien puesto Saluditos Saluditos Dice que a los dos Si hubiera venido Checo a bailar Pásame tu whatsapp Cuatro mensajeando Tu favor Órale, qué grande Ah, que si quieres una cerveza Ahí se la compra a Burra Para los dos Gracias, gracias Ya nos tomamos Ya nos llevan al pónico Me dijo mi jefa Que no vas Que vuelva de ver Me va a meter la doble Sí, va Mejor de vos para poquito No, este Iba a llevar allá Alcohólicos anónimos No voy a hacer cosas Que si me lo cumplan, viejo Vamos a ponerle Algo bonito, viejo Allá para toda la gente Se llama Caminos de Michoacán Y suéltame la muchachos Pues, pueblitos Guaduitos de Michoacán Márcale Copa, no vaya, dice Quiero el compito Saludos, viejo Cariñito, donde te hayas ¿Con quién te andarás paseando? Me siento que no me engañan Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Elvia Estrada Qué guapos mis sobrinos Con mi pregunta Alequidad Saludos Hasta Colombia Y después los muchachos No bailaron Saludos a los músicos Diles que estoy viendo La tradición Ok, ya dirán No, no me voy a cansar De decirles que bailen Y si no quieren bailar Les voy a soltar En las cámaras Y me voy a poner a bailar yo Está la pista bien bonita Bastante música Y yo con hartas ganas de bailar Ahorita Por ahí me va a Italia No, no quiero bailar Los voy a poner a grabar Caminos de Michoata Marco González Saludos a los que quieren A mí Feliz cumpleaños Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están Porque me la están guardando Díganle que ando en Saguayú Y voy La ciudad de Hidalgo Vente Marisela de Lugo Vente para que bailes Buscando por esas tierras tan bellas Vente para que bailes 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 La banda Río Chico La banda Río Chico Enorme Estrada Saludos Pascuero y Villa Escalante También el anejo de González A ver si logro encontrar Pará Arriba Michoacán Ahorita estamos en Guerrero Gris Remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están Hoy que me la están tocando Díganle que ando en Saguayo Y voy La ciudad de Hidalgo Eso Los aplausos Creo que sí que se escucha bonito Que ya se animó a bailar Anda disfrutando por ahí Con sus amistades Bailando Eso Eso Es lo bonito Queremos ver que se la pasen Bonito De lo mejor Disfrutando por acá De la música Nosotros Continuamos enviando los saluditos Las cumbias Las chavitas Soliciten los temas Ya que Nosotros Con gusto Los vamos a Con placer Con mucho gusto Con mucho gusto Con todos Y cada uno de ustedes Esta fecha Tan especial Claro que sí Ahí estamos Saludos A salud de ella Todas las familias De este bello lugar Que se dejaron venir Vacaciones Compadre El caminante De casualidad El ayudante El caminante El caminante A este mero La luz de tus ojos Ay la luz de tus ojos Y una cumbiecita A ver si se animan a bailar Y si no voy a bailar Pues yo Si ahorita les vamos a poner la cumbia Nos vamos a meter nosotros A poner el ambiente Ándele Los que ya comieron Que le pasen a bailar Ándele Porque no me llevo la banda Si, si, si Me la llevo Ahí están Saluditos Saluditos Gracias A la gente bonita Que se conecta A través de las cámaras De Copita Chiro Informando Por acá Hoy Que mandó Nancy Porque el Chiro se enfermó Le hizo daño a la comida Bueno Ahí estamos Vamos a comprecerles Por ahí Con algo Bonito Algo bonito Al ritmo de cumbia Los dos por acá También vamos a Comprecerlos Con los temas Bonitos Compadre A bailar Ahorita están comiendo Están disfrutando De la deliciosa Claro que soy confita Vamos a ponerle algo bonito Al ritmo de cumbia Para que se levanten a bailar Saludos a todos los que están ahí Conectados Chicos Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos A través de esa transmisión Les saludamos Desde Tarétaro Guerrero Alex Saluditos Bueno muchachos Vamos a dar el ritmo de cumbia Vamos a dar el ritmo de cumbia Vamos a dar el ritmo de cumbia La muerte se focusing Vamos a dar el ritmo de cumbia Vamos a darle el ritmo de cumbia Lo que muestra Vamos a dar el ritmo de cumbia ¿Estás sabrosa la carne? Toma algo para que baile ahorita toda la noche Siento que todo se terminó Que entre los dedos se me escapó Y como fuego se me apagó Se me fue Sin darme cuenta como murió Sin avisar y como se me quedó Sin despedida, sin un adiós ¿Dónde está aquel calor y que me dabas? Aquella sonrisa con que desertaba Aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor y que me dabas? Aquella sonrisa con que desertaba Aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé Eso, que se muevan las festejanas Eso, palmas, 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 palmas Hoy sin ti la vida no tiene igual color Ya no hay cariño, ya no hay amor Los días pasan sin ilusión Nunca más Voy a encontrar sentimiento igual Nunca me volveré a enamorar No quiero ya tener que olvidar ¿Dónde está el calor y que me dabas? Aquella sonrisa con que despertaba Aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor y que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé Sigue, y sigue, y sigue bailando Sigue, y sigue, y sigue bailando Y a ver, todas, todas, todas juntas Una muria para la festejana A ver, y que gire Y que gire la red Y que gire la red Y que gire la red Y que comadrita es eso Y que comadrita es yo Y que pasamos un poquito más Y eso Y eso A ver Y eso Una por una A ver, ¿quién va a pasar primero? A ver A ver A ver al centro de la vista 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 y shot y shot y shot y shot y que bailan a festejar y que bailan a festejará a ver que va a pasar y shot y shot hace el voto, hace el voto y shot 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 hasta el voto hasta el voto a ver que va a pasar a ver eso al centro de la vista al centro de la pista al centro de la pista al centro de la pista y shot y shot y shot y shot y shot y el centro de la pista y el centro de la pista y el centro de la pista y shot y shot eso a ver que va a pasar a ver a ver al centro de la vista, al centro de la vista a ver la señora heliodora al centro de la pista al centro de la pista Al centro de la vista Y yo, y yo, y yo, 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 yo Eso, señor A ver, ¿qué más? ¿Qué me va a pasar? Acá la señora La señora de este lado A ver, la señora de azul Al centro de la vista 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 Y yo, y yo, y yo, 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 yo Y yo, y yo, 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 yo Vamos a emborrachar a la cumpleañera Ahora el zarabito que estás quedando A ver usted La señora de rojo O la señora de plateado que están de aquel lado Y yo, y yo, y yo, 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 yo Y leti, y leti Y yo, 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 yo Ya no se echó nada, compuente Y muérete, y muérete Y yo, y yo, y yo, yo, yo Y yo, y yo A ver, de qué lado la señora De qué lado A ver Vámonos, vamos, vamos Las dos, las dos, las dos Las dos, las dos Al centro de la vista Y yo, y yo, y yo, 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 yo Y salud, y salud, y salud Eso A ver A ver, la señora de negro ¿Qué viendo pasa? La señora de negro Al centro de la vista 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 Y yo, y yo, y yo, 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 yo Y yo, y yo, 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 yo Y foto, foto, foto Y foto, foto, foto A ver A ver La señora sagrario No hay mismo que va a pasar A ver Ah, dice que por doble Que porque sobra Y el centro de la vista Y el centro de la viva Y el centro de la vista Y el centro de la viva Y foto, y foto Y foto, 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 foto ¿Y qué me va a pasar? ¿Quién falta? De este lado me faltan dos Usted me falta, ¿eh? Y el centro de la vista, y el centro de la vista Y el centro de la vista, y el centro de la vista Y muérete, y muérete, y muérete, y muérete Y para abajo, y para abajo, y para abajo Y foto, y foto, y foto, y foto A ver qué más va a pasar, a ver De este lado me falta, de este lado Y en el centro de la pista, y en el centro de la pista Y un shot, y un shot, y un shot Y foto, 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 y foto, foto, foto Y foto, 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 y muévese Y muéve, y muéve, y muévete Y quiero escuchar el grito de todas las mujeres Encuentrán de Calétaro, sí señor Eso Y dónde están las mujeres que mandan al marido Y todas las mujeres que saben echar tortilla a mano Era, a ver, que la compran, todos compran la tortilla ¿Qué pasó? Shot, shot ¿Qué pasó? A ver, copito extraño Y shot, y shot, y shot, shot, y shot Y foto, y foto, y foto, foto, foto Es el mismo Es el mismo Al centro de la pista, al centro de la pista A ver, a la de tres le vamos a hacer bonita Y al centro de la pista Y al centro de la pista Al centro de la pista Al centro de la pista Y para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Para atrás Y que gire la rueda Y que gire la rueda Y que gire la rueda Y que gire, y que gire Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba a ver papita ahí va, ahí va y que gire, y que gire a ver a ver papita Toño pasamos a bailar o qué tú traes el micrófono y la lábrica vieja vamos a pasar a bailar y nos vamos a echar un shot con la cunca llena vamos y vamos a bailar con la festeja y vamos a bailar con la festeja y vamos a ir a la cinta y jugando, jugando, jugando jugando, jugando a la una, a la dos y a la seis son bueno muchachos, continuamos por aquí con la música la quebradita es un baile que baila toda la gente la quebradita es un baile que baila toda la gente sigue bonito a su ritmo tiene sabor diferente sigue bonito a su ritmo tiene sabor diferente ¿de dónde viene ese baile? ¿de dónde viene ese baile? ¿a quién pregunta la gente? ¿de dónde viene ese baile? ¿a quién pregunta la gente? padala cinta cómo beginners al gringo caliente jimbalo cuál ties cuando tú hablas caliente sí 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 Música 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 Y no se me canse Oh, casi nada compadre Todo, 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 todo Y cuantos, 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 cuantos Música 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 El de Durango, de Guanajuato, de San Catecas Y de Jalisco, es de Colima, de Michoacán El de Sonoma, es de Sinaloa, es de Chihuahua Y de Guerrero, de California Y donde la quebradita Xavi de Nayarit 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 Al Ideally que te la vas a acabar Muy bueno Y muérete, muérete, muérete Mó hesitation Y nos fémocas Milliarden Y nos vamos Y que se mueva el Rosmerin Y los brazos son para ustedes, que por acá el trago de mezcal ya nos puso como, como se puede entender. Ah, que traguito de mezcal, la gente, por ahí está fuerte. No, 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 no. ¿Cuánto se echó? Como tres. ¿Cuánto se echó? Sí, porque yo sentí que me cayó un post. Aquí nos trajeron una, pero ya no la escondieron. Nos escondieron. ¿Qué pasó? ¿Se la llevó a decir? Ah, bueno. Ya, gracias a él. Para toda la noche. Hay más ratito. Luego nos perdemos ahí. Luego mi papita anda agarrándose en la tela. Le agradecemos a ella por las fichas. Patrocinó por la banda de los chicos. Quiero mandarles saludos a mi señora Dorna, Fabiola, Nereida, Quique, Elvia, mi suegra María, mi hermano Tepo, y a todos los que me apoyaron para esta fiesta. Grisel, saludos para Grisel, para Eli. Poleria, por supuesto, que me está echando un trato. ¿Quién más? ¡Ah, mis pillados! Ya, ya lo mando a saludar. Que estoy muy contenta por haberme apoyado. Saludando también, por supuesto, a las fichas. Quiere, doña Elianí, yo tengo una gran participación. Ajá. A mis papinas de la banda. ¡Ah! Me voy a pasear. ¿Te voy a pasear? ¡Hala, mero! Muy bonita fiesta, la verdad. Disfrútenla, pásela muy bien. ¡Bailen mucho! Muy bonita fiesta que le organizaron, la verdad. Y hoy nosotros agradecemos para mi nieta, Lana. Lana. Muy bonita fiesta para todos los hijos de ustedes, los que están disfrutando, los sagrados alimentos, los amigos que están diciendo, saludos, 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 andeles. Para todos mis puñados, mis puñados, mi cuedra, mi hermano, mis tíos, mi tío Otoniel Santana. El saludo con ellos, vamos a compartir uno de los amigos de Santana, mi hermana Blanca, que no se encuentra, pero... ¡Cuatro meses de diciembre! ¡A ver, mire! ¡A ver, mire, 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 mire! Para mis hijos, para todos, para mi hermoso, me siento muy contento, conä. ¡Ándale, Lianni, muchas felicidades! ¡Osp staradas por todos! Que les vayan bien para él, para mi cuña, rándida. ¡Miremos! ¡Ándale,wer, miremos! ¡Gracias! Un saludo para todos, familiares de Lianni, agradecimiento. ¡Ese orgullo! El apoyo que le dieron para esta bonita fiesta. Yamilet Campos, saludos de parte de Oliver Campos para su tío Rey. Y no orgulloso ni renegosos como tú. Cuatro meses me voy a estar contigo. Cuatro meses me voy a estar con otra y los otros cuatro con otra y otra y otra y le sigo con otra y otra y uno te pido ay mi amor y mi caridad y me voy a estar con otra y otra y otra y otra y otra y otra y cada vez se hace orgulloso tómanle bonito viejo ¡Órale, Leti! ¡Voy a tu chiquita, Tito Ruiz! ¡Y sacale una vuelta, Leti! ¡Voy a tu chiquita, Tito Ruiz! Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Le sigo con otra y otra Otra, 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 otra Y yo no te pido Ay, mi amor y mi caridad Ahí le vamos Y con la suerte, con la suerte, con la suerte Ahí le va Pa' todos los borrachos Que cuando se acuerdan de un amor Con las borrachos también Cuando se acuerdan de un amor Se ponen locos De ese amor Borracho Borracho y loco Y dice Y dice ¡Márgate con la suerte! ¡Ahí con el copa la burra! ¡Hola con el patito! ¡Ahí le va viejo! En una mesa salpicada de licor Están los vídeos y la copa que rompí Mi viento amargo se confunde con el vino Pero qué importa mientras lo haga yo por ti Dormí borracho y borracho desperté No sé si el sol se metió, acaba de salir Mis manos tiemblan y mi vida se desgarran Desorientada sin saber a dónde ir Estoy bien loco aventando las botellas Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo a puros besos tu retrato Y entre mis gritos de dolor lloran por él Siempre negarme las caricias que te pido Me entrego el vino que también es un placer Y ahora sí que Para que te cuente Y también es un placer viejo Estas son las pinches en raza mi abrido Para que te cuente Por mi borracho y borracho desperté No sé si el sol se metió, acaba de salir Mis manos tiemblan y mi vida se desgarran Desorientada sin saber a dónde ir Estoy bien loco aventando las botellas Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo a puros besos tu retrato Y entre mis gritos de dolor lloran por él Sin que negarme las caricias que te pido Me entrego el vino que también es un placer Y bien quedaron por supuesto De los temas 100% románticos Por supuesto acá en la Tierra Caliente Qué bueno, aplausos para los que andan bailando Vamos a continuar con la música y con los temas Ah, para mi compita Para mi compita Chironlo que nos traga unas cervecitas bien frías Por supuesto También Te mando saludos Nancy Arzate Nancy Gracias igualmente Nancy Arzate y Elio Gutiérrez Vamos a continuar con la música Estamos dando saludos a todos Saludando a la familia Ya bailando, ¿verdad? Sí, ya Y apenas empiezan Apenas empiezan Ahorita se va a poner bueno Qué bueno que ya se animaron a bailar Rogelio, su honorio Por ahí le mandamos el saludo El menos dice por acá El menos Porque está escondida ¿Verdad? A las que pagaron la zona VIP De acá de la banda Que yo pensé que no era Saludita Salud Saludos 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 A todos los de Taretero Que están Estaban conmigo Un abrazo Saludos para la familia Santana Dice María Santana Coman ustedes Aunque nosotros Le mando saludos Enrique también Ahí está viéndola Saludos 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 Ya vente ¿Verdad? Si ya ha dejado de venir Saludos 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 ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? ¿Está buena la carrita o no? Es muy rico Es rico, ¿verdad? Que grabamos este bonito tema Un abrazo Ayer vamos a mi compa A Tepo Pineda Ahí le va su corrido viejo Gracias Aquí se lo cae a La Habana Río Chico Márcale mi compa Noé Gracias a Mar Un majo para que baile Claro Sí Margarito ¿Qué Leti? ¿Ya te entonaste? Ya me entoné Bailando Ahí está luz Eso es todo Para Norma Para Nery Para Kiki Todos los que están a poder Para Nery Para Nery Para Nery Para Nery Para Nery Saludos 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 Ahorita te voy a pedir la iguana ¿La iguana? ¿Sí? ¿No te gusta bailar la iguana? Un mambo ¿Eh? Un mambo Unas rancheras Unas rancheras Las que va a ir con tu libro ¿Toma? Libro de recuerdo El otro Las páginas de la iguana Ahorita te lo vamos a pedir Anda es muy lejos Saco puede bailar a A Elianí A la boca Ándale Pero nunca se fue de mi lado La esperanza de algún día triunfar A mis padres tenía que ayudarlos Yo de pobre los quería sacar El dinero corrió por mis manos La suerte han empezado a cambiar Hoy manejo del año un carrazo El que busca siempre encontrará Mis locuras lo tengo tanto a lobo En el que es un protección me da Como muchos también me han robado Pero siempre lo escondo Yo soy de trabajo La vida herida El serrano no tiene que ir en el lugar El que es un mecanismo El que es un mecanismo ¿Toma? La vida es un mecanismo Si no hay pruebas tampoco hay de la tója, tu beso eres de la muerte en mi casa. Por fin de la obra es híbrido, para ti todos somos igual. Que te quieras, que tienes amigo, nada más, nunca me pague el mal. El que me hizo un favor no me olvidó, ni de aquel que hubiera extrañado. Mi careta era un lindo y querido, mis recuerdos quedaron allá. Aunque hoy vivo en Estados Unidos, un día de estos debería visitar. Por donde ando yo traigo pormigo, esas bendiciones de mi edad. Hoy mi nombre yo no se los digo, como el tiempo me conocen ya. A mi padre, también a mis hijos, un abrazo les quiero mandar. Claro que sí está compañerito, el corridoso del compita Tepo Pineda. Un abrazo por acá para festejar de parte del compita Tepo, claro que sí muchachos. Agradeciendo por aquí infinitamente la invitación para estar con ustedes compartiéndoles la música. Toda la vida, muchachos, nosotros vamos a continuar por aquí compartiendo los temas. Recuerden que si tienen algún temita en especial o que gusten, aquí nosotros estamos para servirles, para complacerlos. Esperando que se la pase de lo mejor. Allá para la familia Santana, allá para el señor Rey Santana, su apreciado esposa, la señora Juanita Montúfar. Montúfar, por ahí le mandamos los saludos a toda la familia Santana, por acá. Amigos de la banda Red Chico, claro que sí, que siempre, siempre por acá estamos. Conplaciéndonos por acá con la música, compadre. Adelante compita Gil. Claro que sí, por supuesto. Enhorabuena acá para los tristes de Tepoero, que nomás están aquí nomás. Le mandamos un saludo a toda la gente. Le vamos a poner algo bonito del maestro John Sebastian, por ahí, para que le zapatee bonito. Las que ya terminaron de comer, vámonos. Pero las que no, que le sigan. A bailar, Diego, en la pista. Algo bonito dice, soy como quiero ser el maestro John Sebastian. ¡Mártale compita! ¡Eso! Y las palmas para que baile mi caballo. Y échale viejo. ¡A la catarra! De tierras surianas vengo, de allá les trajo mi canto. Al mundo soy de la vida, la vida te enseña tanto. Una vilanda en la sierra me enseña a gozar volando. Lo mismo con las alturas que bajo el suelo los ando. Soy como quiero ser. Ser amigo de todos. Ranchero hasta los dos, sincero a más no poder. Soy como quiero ser. ¡Eso! 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 Está! ¡Eso! ¡Una botellita! Hay que les traiga un saludo... ¿Shorto! Запuntamos... Están las prillonas... ¿Quiénes Alejandro? Alejandro, Alejandro, Alejandro Díaz, está muy lejos, yo creí que apenas había pasado, Salgado Guías, saluditos a Jacobo, Gabriel Sánchez, saludos a Tamaulipas, a quien damos muchachos, a quien damos en Tarétaro, Guerrero, Tani Santana, feliz cumpleaños, que Dios me la bendiga siempre, que tenga una excelente noche llena de bendiciones, muchísimas gracias, Tani, él es llena de parte de Ramírez, un saludo para Alejandro Díaz, trae camisa amarilla, bueno, vamos a ir a buscar pues a Alejandro, al nombre de todos los saludos, que los quiero mandar de una vez, porque yo creí que era voto, ya anden buenos pasos, te mandan saludos, con Alejandro, te mandan saludos Ramiro Arrantería, esta buena la carne o no, de parte de la festejada, para su mamá Vicenta, se la dedica, se la dedica, se la dedica, no, pues, todas las que me han bendido. Vamos a bailar, saludito a mi copita Tito Arroyo, a todos sus familias. Ahora los viejos, ahora los copos Amorra, allá para Leti, vamos a bailar Leti, vamos a bailar Leti, vamos a bailar, esa familia de Sonorio. Hace tiempo que yo guardo sentimientos Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvidas Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres mi otro y yo sigo siendo tuyo Muy triste querer tanto a mi vida Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste mienta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño lo ha cambiado ¡Hora de viejo! 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 No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Y que pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré yo, te lo juro No te pido ni te ruego que me quieras Solo quiero que me escuches, mi ranchera El cariño que en la vida te ofreciera Y no lo olvides, prieta linda, no lo olvides Dime que me diste, prieta linda Quiero que me tienes en guerra Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no cambia Ahí quedó por supuesto el temita Allá A ver si nos dispara A ver si nos dispara A ver si nos dispara una coca después Ahí vamos ahorita ¿Qué pasó? No, no, no Te mando saludos Chiro Ahí compita Chiro Si quiera que esté Dicen que está en cama Dicen que todavía no se quita la resaca de su cumpleaños Qué bueno compa Chiro Aquí estamos En Tarétaro Aquí estamos este Dándole todos los kilos por supuesto La música bonita acá en la región de Tierra de Carea Ya te la sabes Cómo ponemos la fileta acá Con la preferida En la banda real Chico Sí señor Saluditos compita Acá andamos mi compita Chiro Informando Siempre en las mejores fiestas Ha sido más viejón por acá Saluditos señor compita Selvo Servín Y toda la gente que está conectada por ahí Los saludamos Qué bueno, qué bueno Que siguen las transmisiones Nos da mucho gusto por acá Coincidir con nuestros amigos de Chiro Ha informado compadre Que por donde quieran nos encontramos A esa gente de Tamirano Es cierto compadre A esa gente de Tamirano De Coyuca De Cuxamala De Cirándaro A la gente de Aguchitlán A la gente acá De la parte de la sierra De la hacienda Del Estado de México Del Estado de México Allá para la gente de Santa Fe Que siempre viene las transmisiones De Lázaro Cárdenes De Lázaro Cárdenes De California De Atlanta Bueno A mírenme donde quiera por acá A ver cómo nos contamos allá En el Estados Unidos Compadre De cualquier rato Ya transmitamos transmitiendo la bici Nomás que nos lo sé A mi compita Ahí nos está viendo David Gómez Toda su familia también Le mandamos un saludo allá Para Lupita Gómez Por supuesto Llevar saludos desde Ecuador Vámonos Recio Desde Ecuador Compadre Llevar saludos Saluditos A la gente de Ecuador Olvidamos chicos Hola muchachos Este bonito tema Que se hace llamar Juan Colorado Y Zoppa Ahí va Yohelia La mesa que está de este lado Vámonos todos a la pista Hola doña Hola doña Llévesela Llévesela Onelia Venganse a bailar Aquí enfrente Piden Saluditos Por ahí vamos a bailar Saluditos Para la festejada De parte de su esposo Chiquito Por ahí le mandan saludos Vámonos a bailar Vámonos a bailar Con compitas puras Le mandan Saluditos Saluditos Y adele Rosner Y Santana Sagrario Santana Eso Siño ¿Dónde está la festejada? A ver La festejada La festejada Y ya está botando los billetes Viejo Acá anda Acá anda a este lado Está sacando acá A la gente que va a bailar Vamos a todos a bailar Vamos a bailar Ándale a doña Leodora A la pista Y ahora es eso Y dice Polonado me llamo Soy señor Este Y ya Saluda celidables Y siño Coastal Y te voy Y te voy A la ley Allí Atres Prem mDas Met South Empada Y te voy No conocía que se cura la Caimartí Y... Oh, chiquitito, oh, oh Todito lo sacito para que quiera subir Me vino a mi quietudita Me dejé entrar a la palco Me dejó un colorado y al ser encontrado en su cuerpo Me dejé mi vieja rica Me dejé entrar a la palco Me dejé entrar a la palco Me dejó un revés Sabejame, pocos, sabatare Sabe la reverencia, viejo Sabe la reverencia eso ¡Eso! ¡Eso, viejo! ¡Eso! ¡Llega un culo también! ¡De colada! ¡Oh, chiquitito! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Eso! 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 y saludos marielena de baile rodríguez le mando saludos mary velásquez hola mary saludos para todos si está divirtiendo claro que sí y lo que falta verdad de parte de la festejada de la señora lea ni de parte de gomita tepo y de todos sus hijos para la señora vicenda la señora vicenda que hasta el cielo por ahí lo vamos a hacer llegar a un temita bonita bonito que se llama tengo madre hasta el cielo para la señora vicenda claro que sí que se alegra que la pasa bonito y de su sobrina leti o no se hace llamar tengo tengo madre compañero vamos hasta el cielo se va esta canción claro que sí para la señora vicenda que me falta si tengo a mi madre que me falta si tengo yo ese amparo soy feliz muy feliz a su lado tengo madre que llora por mi si me salgo a la calle ella me busca si me encuentro en prisión ella me llora gloria díaz gloria díaz saluditos para anelia de gloria y que la estoy viendo que por su hijo implora tengo madre que llora por mi y mi madre que llora por mi mi madre que llora por mi y mi madre que llora por mi aunque no soy el mejor de los hijos pero sí y esta canción se va hasta el cielo y no llore no pasa cuenta si me salgo a la calle ella me busca si me salgo a la calle si me encuentro en prisión ella me llora si me encuentro en prisión ella me llora por mi y mi madre que llora por mi ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No! Vivir feliz con mis padres, viví lejos que tanto amé, pero al transcurso del tiempo, una mañana solo quedé, mi mundo se derrumbaba, ya como pude, solo me crié. No sé qué le debo al mundo, qué cosas te debo Dios, si yo siendo muy pequeño me arrebataste mi grande amor, un huérfano más que canta, pues ya no aguanta más su dolor. Y logré formar mi familia Saludos, mire, de parte de tu ciudadana, Margarita García, qué bonito todo el arreglo, sí, aquí es muy bonito, la verdad. Todo les quedó muy bonito. Solo les mataron los meseros para que ellas pudieran disfrutar más. Saludos a todos en cualquier parte, en cualquier rinconcito donde nos puedan ver, hasta donde lleguen nuestras transmisiones. Gracias por siempre estar apoyándonos de una u otra manera, ya saben que se los agradecemos de todo corazón. Ramón Ruiz, saludos a la tarotona, viadores que venía. Muchísimos saludos para la festejada de Lianía Arroyo y muchas bendiciones. Lo importante es que ya llegaste, Brenda, eso es lo importante, que ya te llegó el en vivo y esperemos que de aquí en adelante ya puedas disfrutar de nuestras transmisiones y tradiciones de acá, de la región de Tierra Caliente, de todo el estado de Guerrero y Michoacán. En mi cuerpo se reflejan, las penas que yo pasé, me voy sentido del mundo, pues muy injusto conmigo fue, te estoy esperando muerte, en esta vida todo pagué. No te reprocho, Dios mío, pero en mí todo pasó, tu nombre llevo presente y aquí en mi pecho un dolor quedó, dejé cosas incompletas porque la vida no me alcanzó. Ayúdenle pues, ahí quedaron las páginas de mi vida, por ahí se va a llevar a cabo la partida de pastel. A ver dónde está la festejada, por supuesto, a ver, todas las amigas, las comadres, las primas, sobrinas, los nietos, mis nietos, mis nietos. Vámonos allá, a la mesa, a la mesa de honor, a ver todas las amigas. Vámonos a cantar las mañanitas por allá de claro, en la mañanita es en vivo, compadre. A ver muchachos, vamos a cantar las mañanitas acá. A ver todos, vamos a cantar las mañanitas a la festejada, claro que sí. ¿Ya están listos? Todos haciendo el coro, ¿ven? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y a la triki, 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 ra, a la triki, triki, ra, a la río, a la bomba, a la rin bomba, a la rin bomba, a la rin, a la rin, a la rin, ra, ra, ra. ¡Ey! La mordida. Y todos dicen que le mueva. ¡Ay, que le mueva! ¿Y qué le va a sopar? Que le mueva. Que le sope que le. Tienes que le irá, tres deseos. ¡Venga! Que le sopa lo que le desea. ¡Qué le ve! ¡Venga! ¿Ya, mi bien, ¿deceo? ya sonaron sonas de mediano, no se nos va a encender la cabellera ahora sonas, se les va a perder y lo bueno de sonas, tomar hasta los billetes también ahora si viene la morida, vamos a ver, vamos a ver muchachos y para acá dice que otra, otra, otra mira que Leti, no te desquitaste de la otra vez yo me acuerdo cuando fue el placer de Leti, la sumió hasta dentro del pastel yo no quería vengar, pero no quiso pero ahorita va la hija bueno muchachos, vamos a hacer una pequeña pausa vamos a cambiar de equipos, en breve regresamos con ustedes muchísimas gracias, en breve regresamos página Chiroa informando